Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Octubre fue el mes más violento en la capital de Morelos, reconoció el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, quien pidió la presencia del ejército y la marina, porque la Guardia Nacional no da resultados. El gobernador Cuauhtémoc Blanco y su homóloga Evelyn Salgado firmaron convenio de colaboración en materia de seguridad pública y procuración de justicia para blindar los límites entre Morelos y Guerrero. De acuerdo con el Instituto de Educación Básica del Estado, en Morelos, el 99% de los alumnos regresaron a clases, tras el megapuente vacacional. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Sánchez Purón, aseguró que no ha disminuido el comercio ambulante en Cuernavaca. Por el contrario, dijo que incrementó a pesar de que el ayuntamiento se comprometió a atender este problema. La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo en el Estado, Ana Cecilia Rodríguez, advirtió de una posible parálisis en los centros de conciliación laboral. El secretario de Educación en Morelos, Luis Arturo Correjo a la Torre, subrayó que se mantiene el uso de cubrebocas en las escuelas. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el rescate de los cuerpos de los 10 mineros que quedaron atrapados en el Pinavete Coahuila se suspendió porque hubo un cambio de proveedor en la maquinaria. Para atraer turismo y generar empleos, el alcalde de Badiraguato, Sinaloa, José Luis López, anunció que parte de su estrategia para lograrlo es construir un museo de narcotráfico, hecho que provocó un sinnúmero de críticas. Disney está preparando una nueva versión live action de Hércules, la cual planea que sea un musical y para lograr que sea más moderno se inspirarán en TikTok y las tendencias que han surgido en la plataforma. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.